Él es quien reina con poder Creador, su fama te la es Su voz, un eco sin final Yo los proclamará No hay nadie como Él Su luz radiante más que el sol Su amor y gracia derramó En Él encuentro sanidad Por siempre reinará No hay nadie como Él Ven adorar a quien resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la vista está Antes tu trono monte salerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios No hay otro nombre igual En Él está la salvación La cruz nos muestra No hay otro nombre igual Si yo Venció Venció La muerte como él El rey de reyes Eres, no hay nadie como Él Ven a adorar a quien resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la nuestra está Ante su trono montes caerá No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Jesús Y con tu poder declaramos Que eres vencido Y declaramos juntos y lo exaltamos y levantamos tu nombre Vamos Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Con tu poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús, santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo Ven a adorar a quien resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a nadie está está Entre tu poder se andando Antes tu trono montes caerá No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual Jesús Nombre sobre todo nombre Que rompe cadenas Que rompe las cadenas Y con tu poder Se rompen cadenas Cantarán el cielo Y la tierra Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo, Cristo, Cristo